Amor, te voy a extrañar Aunque es muy poco el tiempo en que te conocí No sé ni cómo yo me enamoré de ti Pero sí sé decirte que si te vas a ir Sé que voy a llorar Cuando te vea partir Me vas a hacer llorar Cuando me digas que no regresarás Me vas a hacer llorar Cuando pregunten por ti y yo no sepa qué decir Me vas a hacer llorar Pues como a ti a nadie puedo amar Me vas a hacer llorar Porque ya nada me importa si te vas Me vas a hacer llorar Porque en mi vida no hay vida Si conmigo no estás Juan Martín I Caliente y romántico Aunque es muy poco el tiempo en que te conocí No sé ni cómo yo me enamoré de ti Pero sí sé decirte que si te vas a ir Sé que voy a llorar Sé que voy a llorar Me vas a hacer llorar Me vas a hacer llorar Sabes Sé que voy a llorar Sé que voy a llorar Sé que voy a llorar Mi amor Sé que voy a llorar Sé que voy a llorar